Tengo 46 años. Llegamos de Irán con la ayuda de un traficante después de viajar casi tres meses. Cuando estábamos cruzando la barca Serrajó, empezamos a hundirnos y entraba agua por todas partes, hasta que vinieron a salvarnos. ¿Qué situación se han encontrado aquí? ¿Cómo viven? Es muy difícil para mí estar aquí. Estoy enferma y no puedo aguantar en la fila de comida para darte comer a mis hijos, que son muy pequeños. Estuve en cama de 10 a 15 días y a mis hijos no les daban sus raciones en la cola, porque son menores y solo sirven a adultos. Han comido lo poco que les han dado otras personas. Tengo dolores de espalda, de rodilla, de huesos, problemas de riñón y he perdido la vista en un ojo. Es muy duro. ¿En qué situación se encuentra su proceso de asilo? Prefiero no contestar a esa pregunta. ¿Esperaba que en Europa la trataran así? No. Esperaba salir de aquí para tratar mis problemas de salud. Pero ahora creo que moriré en Moria porque nadie se ocupará de mí.